Amigo, nos vamos a hacer preguntas y le vamos a hacer preguntas tanto a los especialistas que están invitados como al Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, sobre si realmente hay perspectiva de ambiente a la hora de tratar cualquier tipo de decisión gubernamental en la Argentina ante el contexto global que estamos viviendo, climático. Y también preguntarnos si están trabajando de forma interministerial, si están pensando en otros modelos de desarrollo productivos ante esta de nuevo situación que es bastante alarmante. Sí, uno se pregunta si ustedes ven, ha continuado muchas veces en televisión, en radio, en medios, el tema del medio ambiente. Seguramente no tanto. Tiene que ver con intereses económicos y eso tiene que ver también con que mucha gente, muchos políticos, lo corran de la agenda. Nosotros esta noche vamos a hablar de este tema más allá de estos intereses y vamos a meternos a fondo con todo lo que atañe al medio ambiente. Pero bueno, dijimos que venía el Ministro de Medio Ambiente, precisamente Juan Cabandié, el primer bloque, por lo menos, de este tema que vamos a tratar esta noche y lo hacemos presentándolo de esta manera. El río Paraná sufre una sequía histórica con niveles bajos de agua no vistos desde 1944 a causa de la falta de lluvias en Brasil y Uruguay. Según las proyecciones, la crítica situación del río más largo de América del Sur podría prolongarse hasta 2022. La sequía tremenda de los humedales, eso también se corresponde con la desforestación abrupta que ha tenido el Amazonas en los últimos años. Ante la alarma, el gobierno declaró la emergencia hídrica por 180 días para mitigar las graves consecuencias económicas y medioambientales. Para colmo de males, por la sequía se reactivaron focos de incendio en las islas del Delta del Paraná. Por la emergencia, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible desplegó brigadistas, lanchas y un helicóptero para controlar el fuego en la zona. Está en peligro el consumo de agua doméstica de todas las ciudades costeras a ambos lados del río Paraná. ¿Lo que está pasando es un problema a causa del cambio climático? ¿Qué podemos hacer para mitigar el ecocidio? Bueno, bienvenido a fuego amigo Juan Cabandié, Ministro. Empiezo preguntándole por el tema de la bajante del río Paraná. Si considera que se tardó en declarar la emergencia hídrica, conociendo que quizás algunas organizaciones ambientalistas venían detectando que esto venía hace tiempo ya. No, las decisiones están basadas y sustentadas sobre la información que nos arrojan las distintas agencias estatales, tanto en los pronósticos, las proyecciones. Entonces, la verdad que veníamos teniendo reuniones interministeriales con distintos organismos descentralizados, ministerios, analizando la situación y en determinado momento, que fue hace aproximadamente 15 días, se toma la decisión de declarar la emergencia producto de lo que veníamos asistiendo. Declararla hace 15 días no implica o no implicó que no estuviésemos viendo el tema antes. Hace bastante tiempo que estamos siguiendo el tema y estamos tomando y haciendo, generando acciones para mitigar los daños que causan la bajante del Paraná, como por ejemplo el peligro de la toma de agua para las ciudades que se abastecen justamente el río. Entonces, se implementan bombas para tener un bombeo y tener suficiente caudal, prevenir también a la población para que hagan un uso responsable del agua doméstica y al mismo tiempo también eso acarrea problemas con distintas actividades productivas, como por ejemplo la pesca, no solamente la pesca deportiva, sino también la pesca para el consumo. Ahora, ¿ustedes entienden que esto que está pasando en el río es producto del maltrato al medio ambiente? ¿Lo entienden de esa manera? No, no hay dudas que los eventos climáticos pronunciados que asistimos, no solamente en el río Paraná, pero hablando específicamente de la bajante del río Paraná, que tiene niveles históricos, no se ven desde el año 44 y quizás pueden ser incluso peores que los que se asistieron en aquel año, es consecuencia del cambio climático. ¿No tienen dudas de eso? No, no hay dudas de eso porque tiene que ver con la deforestación en la región del Amazonas, que eso produce falta de precipitaciones, de humedad, que es lo que alimenta obviamente el caudal de esta cuenca. No solamente podemos decir que es el Amazonas, que sí, evidentemente, es la región más afectada y que más incide en la bajante histórica del Paraná. También nosotros tenemos una gran deforestación, una tasa de deforestación que si bien se redujo a partir de una ley de bosques que se sancionó hace 11 años aproximadamente, aún tenemos como desafío bajar esa tasa de deforestación porque la deforestación lo que produce es pérdida de biodiversidad, pérdida de humedad. Concretamente, perdón, para entender la parte del Paraná, ¿qué significa declarar la emergencia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué plan de contingencia tienen desde el gobierno para solucionar esto? El plan de contingencia está relacionado al agua de uso doméstico, está relacionado obviamente a la actividad productiva, porque por ahí sale un gran porcentaje de la producción agropecuaria, agrícola específicamente. Se contempla obviamente también lo que hace a la generación de energía, recordemos que tanto Tucha 1 o Tucha 2 tiene alimentación, no tiene alimentación, sino tiene refrigeración a partir del agua del Paraná, en cuanto a hidroeléctricas también, por tanto hay una generación de energía que también es para atender, y transporte productivo que se hace vía el río Paraná, que se tendrá que utilizar otros mecanismos terrestres, obviamente, para abastecer y poder seguir teniendo salida por otros puertos de esa producción agrícola que se hace a través de la hidrovía. Principalmente tiene que ver con eso y todo aquello que esté relacionado y aparezca, obviamente tenemos distintos organismos del Estado que estamos analizando permanentemente la situación y tomando acciones y reuniéndonos también para tener una mesa arena y analizar y planificar lo que puede extenderse hasta el mes de marzo. Como decía el informe, quizás dura hasta el año que viene. Bueno, la falta de precipitaciones, ojalá que no sea así, pero hay algunos indicadores que nos estarían alertando al respecto de que se podía prolongar la escasez de precipitaciones de lluvias. Hay otro tema que pone el acento los ambientalistas, no se escucha hablar mucho de esto, que tiene que ver con la exploración petrolera offshore, que afecta a la fauna marina, entre tantas otras cosas. ¿Cuál es la postura del Ministerio en este tema? Y si la van a autorizar, me sumo a lo que dice Schurman, si van a autorizar la explotación petrolera offshore en el mar argentino. Sí. A ver, el gobierno saliente de la gestión... Yo se río, puso cara de... Esto es complicado. Queremos saber si la van a autorizar o no. Los temas ambientales en el contexto en que vivimos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, son complejos. Abordar la transición ecológica hacia un punto de sostenibilidad es complejo porque eso implica adaptarnos, mitigar, adaptarnos y también modificar métodos productivos. Pero al mismo tiempo, tenemos una gran dificultad de los países en desarrollo, que es que mientras pensamos en la sostenibilidad, tenemos que también contemplar nuestra estructura productiva. Entonces, nuestra estructura productiva, el PBI, que tenemos como nación, que nos permite a nosotros generar empleo, producir, se sostiene con energía. Entonces, sería, digamos, muy lírico decir, dejemos de utilizar ya energía térmica o energía hidrocarburos. No podemos hacerlo porque ningún país en el mundo puede hacerlo ya. Por eso, tenemos metas como países en el mundo, digamos, a partir del acuerdo de París, que fue en el 2015, tenemos una meta que es el 2030-2050. Entonces, para el 2030, tenemos que reducir gases de efecto invernadero que son los que generan el calentamiento global. El calentamiento global se explica a partir de la bajante del río Paraná. Bien, pero quiero ir a lo del mar. En cuanto a la actividad offshore. Sí. La actividad offshore, obviamente, lo que busca es tener recursos hidrocarburíferos. Entonces, es una actividad que es compleja porque en algunas etapas podría traer elementos contaminantes. La prospección sísmica, que es el inicio, es para evaluar dónde hay posibilidades de captar hidrocarburos. Se hace a partir de una técnica utilizada con aire comprimido, que se generan bombas de aire comprimido, que eso afecta a la fauna hictícola, que incluso aleja el periodo de reproducción de muchos peces, e incluso a mamíferos los hace perder orientación y eso produce que muchas veces haya ballenas en las costas u otros mamíferos. Por tanto, como la actividad es compleja en el marco de esto que venimos hablando de la transición ecológica para llegar al punto de sostenibilidad, nosotros nos tocó en esta etapa evaluar un intento de prospección sísmica, un proyecto de prospección sísmica que fue firmado en la etapa del gobierno de Macri y que nosotros lo que vimos y asistimos ante la audiencia pública, donde se anotaron cerca de 500 personas, un 95% de personas en contra y solo un 5% a favor. Por tanto, lo que nosotros planteamos al final de esa audiencia pública es que un proyecto de exploración sísmica o prospección sísmica y de offshore está condicionado en nuestro contexto a definir que nosotros como país definamos una política de descarbonización. Así que son palabras medio complejas a veces, pero me quiero decir lo siguiente, si nosotros no aumentamos el porcentaje de energía renovable en nuestra matriz energética, sería difícil para nosotros hoy avanzar con proyectos de offshore. O sea, no lo van a autorizar como ministro. Yo no defino la política energética. Ahora, yo soy ministro de Ambiente, no ministro de Energía. Pero como ministro de Ambiente no aprueban que se explote el mar argentino en búsqueda de petróleo. Bueno, a partir de esa audiencia, primera audiencia pública, los proyectos, los contratos contraídos en la gestión anterior, de Macri nosotros dijimos, esta situación de una empresa que a la altura de Mar del Plata, bastantes millas para adentro del mar, a la altura de Mar del Plata, pretenden hacer una etapa de prospección sísmica para después, digamos, captar hidrocarburos de forma offshore, lo que primero tenemos que hacer es definir nosotros una estrategia robusta de incremento de energías renovables. Ministro, ministro. Hoy en el país solamente tenemos 8% de nuestra matriz energética que es renovable. Necesitamos cumplir una meta que incluso el mismo, nuestro presidente, se ha comprometido ante... Pero ahí la pregunta es si todos ustedes piensan parecido. Porque voy a un tema muy concreto. Está claro que no. La previsión de la cría de Salmón había generado un cortocircuito. Vos tuviste una postura, Culfas tuvo otra postura, y público, porque esto fue un debate público. En este tema, también hay diferencias. ¿Cuál es la postura de Cabandié y cuál crees que es la postura de otro sector del gobierno? Por ejemplo, Cuymas. Primero lo que quiero decir es que es lógico que existan visiones distintas dentro de un gobierno, porque existen dentro de una sociedad, es porque la agenda ambiental, si bien no es nueva, se ha incrementado... Por suerte. Sí, por suerte. Se ha incrementado la voluntad de muchos ciudadanos de atender las situaciones ambientales, justamente porque en un contexto de pandemia como vivimos, está en crisis, el próximo tiempo está en crisis... Estamos en una emergencia. Hay una crisis también productiva, hay una crisis económica, hay una crisis social. Es decir, porque no hay previsibilidad. Lo que nos mostró la pandemia es que la sociedad con las tecnologías, con el conocimiento científico, pensábamos que teníamos todo resuelto, que podíamos planificar de acá a 50 años, lo que nos mostró la pandemia es que no hay previsibilidad. Bueno, pero volviendo a la pregunta de Schumann... La pregunta ambiental ¿qué va a pasar con nosotros entre los próximos 10, 20 años? Es lógica y más lógica es que se lo hagan los más jóvenes, las y los más jóvenes. No, el gobierno, porque son ellos los que el día de mañana van a vivir en un contexto que las decisiones las tomamos nosotros. Las están empujando los jóvenes y las organizaciones ambientalistas hace mucho tiempo, pero la pregunta de Schumann creo que va hacia las decisiones políticas de este gobierno. ¿Se toman en conjunto, por ejemplo? ¿Tenés diálogo como Ministro de Ambiente con Guzmán, con Culfas, más allá de que tengan diferencias ¿pueden llegar a consensos para tratar de tener un modelo de producción y repensarlo en base a la emergencia climática? A veces tenemos acuerdo y a veces no. Pero, digamos, ¿es más el acuerdo o el desacuerdo en ese sentido? No, siempre buscamos llegar a un punto de acuerdo, por supuesto, porque de hecho somos parte de un mismo gobierno y queremos el desarrollo de la Argentina. Mi posición es clara, nosotros pensamos que el desarrollo, la única manera del desarrollo es el desarrollo sostenible, es decir, ¿qué significa sostenible? Pensar en las próximas generaciones, es decir, entonces, eso nos lleva a poner el acento sobre algunos puntos que nosotros tenemos que hacer un ejercicio, la sociedad mundial tiene que hacer un ejercicio para repensar métodos productivos. Ministro, sí. No, veo que nos cuesta mucho tratar de encontrar un debate superador, incluso en este programa y en esta charla, quiero decir, ¿por qué no se puede superar la instancia de a favor y en contra? ¿Por qué no se pueden entender esas complejidades? Me pregunto si no tiene que ser hasta un objetivo de política pública abrir un debate respecto de, bueno, en función de nuestras necesidades de desarrollo que son concretas, usted las mencionaba, yo le agrego la recepción de divisas, por ejemplo, fundamentales para el funcionamiento de un país como el nuestro, y por otro lado, el impacto ambiental en que una sociedad está dispuesta a tener para lograr esos niveles de desarrollo. ¿No debería ser objeto de política pública armar debates superadores de estas confrontaciones tan concretas? Lo cierto es que nuestro país tiene 200 años en discutir un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo productivo que nos contempla a todos, donde todos podamos estar adentro. Los famosos acuerdos de 10 años, 20 años, digamos, que nunca se logran. Es decir, todavía seguimos debatiendo si queremos un país industrializado o queremos un país timbero. Los que se fueron querían un país timbero y primarizado. nosotros pensamos que la actividad primaria, la actividad agropecuaria es fundamental, pero también es muy importante que busquemos niveles de industrialización. Entonces, en ese contexto... Que tienen impacto ambiental. Bueno, justamente es la posición que tenemos nosotros hoy ante los organismos que... concretamente ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque los que se fueron nos dejaron 44 mil millones de dólares de deuda que no se usó para ensanchar la economía, que no se usó para generar empleo, se usó para la timba financiera. Tenemos una oposición hoy que antes fue gobierno que tiene una enfermedad crónica. Esa enfermedad crónica se llama timba financiera. Ellos, cada vez que gobiernan, aumentan más. De hecho, los que se fueron, el macrismo, aumentó más que la dictadura y el menemismo juntos. Hay un tema... Entonces, lo que nosotros le decimos hoy al Fondo Monetario, y se lo dijo el presidente el 22 de abril, es nosotros queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares para el vencimiento de deuda, 17 mil millones de dólares el año que viene, conseguirlos, no podemos hacerlo sin contaminar. Entonces, qué mejor que un porcentaje, que el Fondo Monetario nos canjee un porcentaje de esa deuda y nosotros, en vez de darle los dólares, lo usamos para tener parque eólico y parque ambiental. Parque eólico y parque solar. Ministro, yo entiendo que hay marcas diferencias respecto al gobierno anterior en muchos temas. Hay en uno que me parece que hay una continuidad y que nadie se anima a tocar que son las mineras. ¿Qué pasa con las mineras? ¿Cuál es la postura que tiene el Ministerio teniendo en cuenta que está a cargo de la aplicación de las leyes, por ejemplo, la ley de glaciares. Hay muchas mineras actuando y que de alguna manera transgreden esas leyes. Sí, que están en zonas, por lo menos más de 40, en zonas que están prohibidas por la ley. ¿Qué están haciendo como Ministerio de Ambiente? A ver, la mega minería, todos sabemos que deja pasivos ambientales que muchas veces llevan años y años contemplarlos o resolverlos y eso es un problema. al mismo tiempo hoy estamos ante una situación de estrés hídrico en el centro de la cordillera de nuestro país. Es decir, Mendoza, San Juan, Neuquén son provincias que están en estrés hídrico. Entonces, ustedes saben que la minería usa agua justamente para hacer el proceso productivo para llegar al mineral. Al mismo tiempo, no tenemos que dejar de contemplar que para tener parque eólico, para tener parques fotovoltaicos solares se necesitan minerales. Para tener baterías necesitamos litio, para comunicarnos por el celular necesitamos minerales, para tener cámaras, para tener infraestructura tecnológica, para poder transmitir por internet, por fibra óptica necesitamos minerales. Entonces, lo que tenemos que hacer es contemplar los escenarios, poner todas las variables y analizar cuál es la mejor manera de tener un desarrollo minero que no deje pasivos irreversibles. Cosa que hasta ahora no está sucediendo. Nos queda poco tiempo de la entrevista y no quiero dejar de preguntarle por la ley de humedales que en un momento pensamos va a salir y está ahí congelada. Va a salir, va a perder estado parlamentario. ¿Qué pasa con la ley de humedales? Ojalá que salga, ha tenido dictamen de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, tiene más giros, obviamente nosotros estamos interesados y muchos legisladores también de que se pueda debatir para llegar a esa ley de humedales. Necesitamos esa ley de humedales, necesitamos una ley de envases, necesitamos una ley de estudio de impacto ambiental, necesitamos mejorar la ley de bosques que decía antes, tenemos que penalizar el delito de desmonte, porque hoy no es un tipo penal, cualquiera desmonta e incluso lo contempla dentro de sus costos y no hay poder de policía y no hay justicia que pueda condenar al que desmonta y hoy desmontar es un delito gravísimo, no solamente en términos de lo que nosotros queremos que sea un delito penal, sino también es un delito ambiental gravísimo, porque preservar nuestros bosques nativos nos permite tener la humedad suficiente, los servicios ecosistémicos para que toda la fauna silvestre que anida en estas cuencas forestales siga viviendo ahí y no trasladen esos virus que naturalmente existen, no se trasladan a los humanos, de hecho hoy estamos en marco de una pandemia donde se explica a través también de que esas enfermedades que pasan de animales silvestres, de fauna silvestre a humanos es lo que nos tiene que poner en contexto y nos tiene que hacer pensar la importancia de mantener en pie el bosque nativo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a darle continuidad al tema.